Novena al Sagrado Corazón de Jesús, por intermedio del Inmaculado Corazón de María. Primer día, serenidad y confianza. Cada uno pone ahora su intención particular en esta novena. Oh Sagrado Corazón de Jesús, dignísimo de la adoración de los ángeles y de los hombres, te adoro profundamente con todas las fuerzas de mi pobre corazón y te ofrezco las alabanzas de los ángeles y santos, celebrando con ellos las grandezas que has obrado en el corazón de tu Madre Santísima. Concédeme por esta maternal intercesión la gracia que te pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios y bien de mi alma. Amén. Oh Sagrado Corazón de Jesús, fuente de serenidad y de paz, haz nuestro corazón semejante al tuyo y al de tu Madre. Ya se imaginaron ustedes cuántas situaciones pasó la Virgen María en las cuales cualquiera de nosotros habría zozobrado. Pero ella no, ella confió enteramente en su Hijo. por eso le pedimos que nos ayude a adquirir ese corazón lleno de serenidad y de paz hasta en situaciones terribles que puede haber en nuestra vida, tempestades en las cuales sentimos que la barca de nuestra familia está a punto de hundirse. Ya se imaginaron ustedes a la Virgen dentro de aquella barquita en la cual iban los apóstoles con Jesús durmiendo en la popa y las olas y los vientos azotándolo y él tranquilo durmiendo. Y los apóstoles todos nerviosos al final no aguantan y lo despiertan. ¿Ustedes ya se imaginaron a la Virgen ahí? Yo creo que ella no habría despertado a Jesús. Ella, viendo la paz con la que él dormía, habría pensado, es imposible que esta barca se hunda porque él tiene el dominio sobre todo. Tal era la fe que ella tenía en el corazón de su Hijo. Así era de fuerte su corazón. Ojalá que esta madre nos conceda también tener esa misma confianza, esa misma fe en el corazón de Jesús que nunca nos abandona. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve María.